ya llegamos a ginebra estamos esperando nuestro tren para ir a nuestro destino final que es los san y nada pasa como en una hora estamos dando vueltas por aquí por la estación esperando a que llegue y el clima está muy rico no hace calor más frío y nada ya le seguiremos dando ya llegamos a los san acá vamos a dejar las cosas en el apartamento donde vamos a quedar ya vamos a ver si quedan de comer no hay ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!